Hola, les cuento que, aunque Lucerito Mijares no ha debutado de manera oficial en la música, ya tiene miles de fans quienes gozan con lo que publica y también animan a la joven para que se lance oficialmente como cantante. Sin embargo, los hates nunca faltan, por lo que seguido Lucerito es comparado con otras jóvenes y hasta de su propia madre, pero lo que muchos señalan últimamente es que la cantante cada día está apareciendo más a su mamá. Por lo que en breves del espectáculo te contamos, Lucerito Mijares imita a su madre de joven y deja boquiabiertos a todos. Actualmente la joven cantante se presenta en los conciertos ya sea con sus famosos padres o con otros artistas, Lucero logra impactar en cada presentación y con recintos llenos. Y siempre los fieles fans de estos artistas han dicho que Lucerito se parece más a su padre, el cantante Manuel Mijares, pero al parecer esto se podría desmentir con un video que está circulando en las redes sociales. Y es que los fans compararon un acto de la protagonista de Soy tu dueña cuando era jovencita y otra de su hija Lucerito, en donde a ambas se les olvida de lo que estaban platicando y los gestos que hacen además de la voz es idéntico. Con este audiovisual los fans aseguran que la joven se parece mucho a su madre. Por su parte la misma Lucero hizo limpsing del video de su hija lo cual causó gran asombro, ya que esto confirmaría que madre e hija son muy unidas y están conectadas porque hacen los mismos gestos, además de que las dos bailan de una manera impregnante en los conciertos que presentan junto a su gira hasta que se nos hizo. Y bien, ¿tú crees que Lucerito se parece a su mamá? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video deja tu me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Elisa, hasta la próxima.